¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal Estamos aquí con nuestro trepamuros favorito Con Spiderman que se ha unido a los Avengers Y parece que tenemos una misión en común Que supongo que será con su cadena de desafíos y demás Pero lo primero que vamos a hacer es un momentito Pasarnos por aquí Y ya sabéis, vamos a coger todas las misiones De los inhumanos y de S.H.I.E.L.D. para pillar recompensas Mientras vamos aquí avanzando y combatiendo el crimen Con el trepamuros que todos queremos controlar Lo primero de todo Hemos completado en el primer vídeo El tema del desafío de Salaharm Que nos ha hecho un pequeño breve tutorial Y ahora creo que toca un momento Venir a Objetivos y ver qué está pasando En las hombros de Spiderman Parece que ahora tenemos un poquito En este caso no hay avance A ver, buenos días, un momentito Completa cualquier zona de guerra Con al menos otro jugador de equipo Y nos darán esto, ¿no? Vale, esto es para lo de El envío gratis Muy bien, que nos van a dar a diario Vale, esto es uno de los cambios tochos que han hecho Y a ver, aquí hay un montón de cosas Con el vibranium y demás Pero el tema es de Spiderman ¿Qué tengo que hacer? Esto ya está, o sea, what? A ver Parece que sí Vale, pues en principio aquí Lo que tenemos que hacer es Derrotar enemigos Usar ataques únicos contra enemigos Y poderosos contra enemigos, ¿no? El rey de Manhattan, fase 3 Pues vale Me esperaba algo más, no sé Vamos a ver A ver un momentito que nos pone por aquí A ver si nos hará algún indicador del tito Spidey Pero parece que no, ¿eh? Pues no, parece que directamente es de A la vez a partida rápida con Spiderman Y a disfrutar de la vida, bros ¿Qué queréis que os diga? Cosas que pasan, ¿no? Tenemos aquí que ir preparando al héroe Pues si hay que ir preparando al héroe Se prepara el héroe 1 Y bueno, pues vamos a aprovechar Para ver qué tal es el trepamuros Que todos estábamos esperando De nuevo lo que digo Lo bueno es que con esto Vamos a poder sacar equipamiento Que siempre mola un montón Y creo que son las cosas más tochas En este caso, que podamos hacer, ¿no? Así que vamos a ir a un momento Voy a silenciarme Estoy escaneando la zona En busca de objetivos principales Un momento ¡Madre mía! Bueno, bueno Doble Spiderman Vale La amenaza de los clones, chavales Vale Vale Hay que acabar con 50 enemigos Esto es bastante, bastante fácil Vale, aquí los tenemos Vamos allá Vale Hay que derrotar enemigos Es importante Vamos allá De momento La cosa parece fácil Vamos a ir quitándonos Los ataques Muy bien Me he quedado uno, ¿no? Espera Es el de allá Vamos allá Se activa esto Bajamos abajo Y vamos a ir pillando Los buenos equipamientos Para nuestro trepamuros favorito Lo que digo Venimos aquí Activamos Mira, por lo menos Vamos sacando ojo Nuevo coleccionable Mola Vale Ahora es importante Que vayamos recogiendo todo Porque nos va a hacer mucha falta ¿Eh? Poca broma Buah, chaval Qué ganas tenía de jugar Con Spiderman De verdad No os lo podéis ni imaginar Vale, vale Por aquí tenemos enemigos Vamos allá Vamos allá Es bastante rápido Pero es que Es lo que digo Vamos allá Un momentito Vale Destruidos Bueno Ahí parece que hay Cositas que hacer, ¿no? Vamos allá Vale Esto ya está abierto Liberados Muy bien Vamos por aquí Vale Ojo Cofre Vamos a abrir el cofre Y ahí enfrente Tenemos otro Así que Todo va según lo previsto ¿No? Venimos por aquí Destruye los núcleos De energía De la estación Vale Vale Fuera Fuera Toma ya Vale Vale, se ha caído ¿No? Vale, genial Y bueno Parece que ahora sí que sí Ya ha cargado esto Lo que digo Ha habido cambio de anfitrión Así que nada Vamos a continuar avanzando Ya leo Destruye los núcleos De energía De la estación Vale Imagino que no querrás Que lo solucionemos Con un café Vale Ataques poderosos Ahí va Vamos a intentar Completar rápido Lo de ataques poderosos Ahí lo tenemos ¿Vale? Una cosa menos Muy bien Y ahora hay que derrotar A enemigos Así que esto de momento Parece bastante fácil Pero bueno Vamos allá Placa Vale Aquí lo bueno es que como Con una misión Yo creo que nos valdrá Para un poquito avanzar En esto ¿No? De todos modos Lo que digo Vamos aquí a fuerte Y a por los deima Opa No me han dejado Ni moverme ahí Chaval Vale Ahí están los enemigos Van cayendo Rapidito Esto es lo bueno Hay que derrotar A 50 Esto es facilito Bueno Por aquí Uno menos Un poco insurgente Por aquí Speed of drone Vamos aquí Con el increíble Con todo lo que tengamos Vale Ahí está el apoyo ¿No? Bien Perfecto Vale Vamos a seguir derrotando A todos los que podamos Y demás Y completando Obviamente la misión ¿No? Ahí está Vamos a demostrar Desde que somos capaces ¡Epa! Me ha dado ¿Eh? Poca broma Vale Fuera Nivel 4 Ahí estamos Oye Avengers Ayúdame con esto Bros Ayúdame con esto Rapidito Va Ahí está Perfecto Vale De momento Aquí nos vamos quitando Los drones Lo que digo Son perfectos Para la tarea Que tenemos ahora mismo En mente Así que vamos allá Muy bien Ya van 30 Ahí va ¡Bupa! Ahí está Vamos a quitarlo rápido Vale Muy bien Nos quedan solo 15 enemigos ya Y lo tenemos ¿Eh? Poca broma Vamos a por el robot ¡Listo! Ahí va Me lo ha quitado Black Panther Bueno Pantera No pasa nada Vamos a por este Perfecto Vale Enemigos derrotados Vamos a venir aquí Y vamos a quitarnos a la torreta Que está aquí La de Cabo Vale Por aquí hay otra Fuera torreta Ahí Vale Ahí lo tengo ¡Uh! Vale Ahora parece que hay que ir por arriba ¿No? Pues vamos para allá Mola bastante Lo que digo El control La movilidad Es bastante sencilla Pero También es Lo que os digo Es sencilla Pero interesante Porque está bastante guay Para poder avanzar rápido Y todo esto Como ya sabéis Aquí lo primero que toca hacer Es completar esta tarjeta de desafíos Lo que digo No es un objetivo Muy complicado Hay que decirlo En este caso Es un poco entender el personaje Tengo que usar ataques únicos La pregunta es ¿Qué son los ataques únicos Contra enemigos? No entiendo A qué Se refiere con ataques únicos Pero bueno No sé Ahora Iremos viendo Creo que son los de mantener El ataque ligero Apretado Creo Vamos a ver ahora Si va así Pero bueno Avengers Vale mucho estar con vosotros Poca broma Me mola bastante El traje básico Que le han puesto Hay que decirlo De todo modo Lo que digo Para Twitch Estaré con un trajecito Que me han mandado Un código Que Precioso Pero vamos Primero lo que digo A lo que nos interesa A lo que nos atiene ahora Spiderman En frango puro Y aprovecharé quizás Antes incluso De completar misiones Y demás con él Levear un poquito Para que tengáis por lo menos El buen leveo Del personaje Y que no os lo paséis En grande conmigo Que esto es lo que digo Es una pasada Tíos Ahí está Vale Chócala Ese ataque único Se supone Vale Ahí está Vale Nivel de facción Aumentado Vale Ahí está Enemigos derrotados Perfecto Anda Amigos nuevos Dejad ¡Suscríbete! No, no sé dónde está el otro, pero a ver. No, no ha funcionado, ¿no? Ah, pues sí. Vale. Bueno, por lo menos cogemos aquí el cofre. Vamos allá. ¡Bien! Bueno, ya lo que digo, para... Es que me falta uno que no sé dónde está, pero da igual, vamos a avanzar. Que aquí lo que mola es, lo que digo, completar estas cosillas, disfrutar a tope de Spidey. Y ver un poco, ¿no? Qué tal se nos va dando todo esto. ¡Destruya las turbinas! ¡Destruir turbinas! Esto es bastante, bastante easy, hay que decirlo. ¡Ima ha enviado fuerzas a detener mal! Lo bueno es que sigo yo sin entender los ataques únicos, bro. ¡Ah, vale, vale! Esos son los ataques únicos, ¿no? Vale, es lo de mantener pulsado el cuadrado, pero con el buscar combo con él. Vale, vale, vale. Es fácil entonces, ¿no? Vamos allá. Ahí está. Es muy fácil, ¿eh? Ojo. No, no es complicado. Nos lo vamos a sacar rápido. Ahí estamos. Vamos contra... Mira, estos son perfectos porque podemos hacer la de... Ahí está. Y vamos a buscar... Ojo, espera. Ahí vamos. Ahí está. Perfecto. Vale. Lo tenemos completado, ¿eh? Esto, lo que digo, ha sido fácil. Y a ver ahora que se desbloquea lo siguiente. Archivo de audio, mensaje de texto. Bien. Vamos al lío. Ya habéis visto que completar esto es muy sencillo. Y lo que digo, en la primera fase de Speed Day... No tiene para nada complicación. Con que completéis cualquier misión a vuestra elección, lo vais a tener listo... Para seguir haciendo de lo que tiene que hacer el trepamuros. Like a vos. Ahí estamos. Muy bien. Vale, por ahí tenemos otro y por aquí otro. Pero bueno, aquí podemos tirar un poquito la bomba de telaraña. Y ahora incluso, mira, aquí voy a coger... Me la ha parado. Iba a decir, voy a coger y voy a meter la bola encima. Soltamos el Spear Drone. Ya está. Qué pasada de personaje, tío. Me mola muchísimo, ¿eh? Lo que digo, hay Spear Man para rato, por lo que veo. Bueno, vamos allá. Ahí está. Vale, vamos a desactivar las turbinas rapidito. Que esto nos lo quitamos en cero coma y ya tenemos la misión completa, ¿eh? Ahí va. Fijaos lo bestia de ese Spear Man, chaval. Eh, 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 eh. Que tengo el sentía de Aranio, brother. ¡Pah! ¡No me ves! ¡Toma ya, chaval! Me está molando mucho, ¿eh? El controlaco aquí con Spear. Bueno, vamos a por los drones. Ahí está, fuera. Y a acabar con esto. Vamos allá. ¡Va, que va! Se viene, se viene, se viene. Y se fue. Listo. Asegura la zona, ¿no? Bueno, si no hay redes, típico de Spear Man, ¿no? De quedarse sin redes en el mejor de los momentos. Pero bueno, nivel 7 ya, ¿eh? Poca broma. Vale. Si obtiene el control de la red de IMA temporalmente, puedo infiltrarme en su seguridad. Pues vamos a ello. Importante. Ojo, una cosa que tenemos que mirar ahora es el tema de los objetivos, ¿vale? Vamos a ver un poquito de qué va lo siguiente, ¿vale? Aquí mejora la imagen pública completando zonas de guerra, ¿vale? Ahora el siguiente objetivo es completar zonas de guerra. Así que seguimos con algo bastante, bastante sencillo. De momento lo que digo, espero que haya alguna quest con lo que hemos visto, ¿no? No se avanzaría hasta. Esperamos. Pero bueno, de momento parece guay para introducir un personaje que lo ha introducido bien, así que... Vale, terminales, pirateo, esto es fácil, esto lo hacemos en cero coma, así que vamos allá. Son vigilantes de nivel 1, esto lo que digo, cero problemas. Aquí lo que podemos aprovechar es para quitarnos unos poquitos... Ahí estamos, ¿o ves? Ahora, lo siguiente es lo que digo, hay que hacer zonas de guerra, pues se hacen. Probablemente las zonas de guerra las dejemos para Twitch, lo que digo en este caso, así pues me lo hago rapidito con vosotros. De chill. Y os voy dando un poquito de impresiones, vamos hablando de qué tal me parece el personaje de Spiderman, porque... Madre mía, lo que digo, esto... Que pinta de estar muy top. Vale, tenemos un terminal pirateado, vamos con el otro. Epa, aquí está. De momento, lo que digo, vamos aquí a acabar con el amiguito, pa, 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 a tiro que vamos, muy bien. Vale, lo tenemos. Ahí está, epa. Bien. Y ahora hay que mantener esto activo. Estoy dentro del sistema de seguridad de IMAX. Bien, Harvish. Joder. Ah, digo, es Black Panther, digo, ahí hay un guardia de shield o qué. Vamos a quitarnos a este. Fuera. Vale, por ahí vemos que va uno al C. Vamos a por él, obviamente. Fuera. Vale, este ya está. Vamos a por el A. El A lo han conseguido, ¿no? Vale. Uh. Me mola mucho, eh, el control de Speed Aid. Es bastante, bastante ágil, bastante rápido. Ojo, aquí le podemos hacer a 3-14. Vale. Eh, tienen B. Poco a poco lo que digo. Están aquí intentando fastidiarnos. Vale. Vamos a conseguir nosotros, ahí está. Conseguimos A. Venimos por aquí. Saltamos. Y vamos a conseguir C para tener esto listo. Ok. Vale. C está allí, ¿no? ¿Lo tienen? Sí. No pasa nada. Vamos bastante, bastante guay. Uh. Ahí vamos. 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 Epa. Volvemos aquí. IMA ha iniciado su protocolo de apagado. Estoy dentro del sistema de seguridad de IMAX. Eh, eh. Accedamos al sistema. Lo ha conseguido, ¿no? Por lo que veo. Vamos, vamos. Vamos a quitarnos mientras los drones. Y lo que no son drones. ¡Pah! Vale. Este ya está. Pero por si acaso, lo que digo. Venimos aquí y cogemos la última. Al lío. Eso te ha dado lío. Vale. Pírate lo he hecho. Pues ya está. Completado. Ha sido fácil, ha sido fácil. Uh. Pues lo que digo. Ahora lo que toca hacer básicamente es este tipo de cosas. Ya os he explicado cómo hacerlo complicado en este caso, que sería lo de bien los ataques pulsando, mantenido pulsado tanto el ataque ligero como el ataque fuerte. El ataque ligero es ataque único y el otro es ataque potente. Me ha gustado mucho lo que he visto. Ojo, los policloros que no falten. Y ya lo habéis visto. Spiderman aquí completando misióncitas like a boss. Me ha flipado esto. Tenemos un montón de equipamiento guapísimo para Spidey. Así que vamos a aprovechar. Tenemos ya nivel 8 en un momentito. Ojo. Muy bien. Vamos a venir a héroe y compañero y vamos a equipar aquí el mejor equipamiento que tengamos. Ya lo tenemos en potencia 15. Ojo. Esto, a lo que estoy viendo, está bastante, bastante bien, este equipamiento. No me deja mejorarlo, pero se ve bien. Esto sí, ¿no? Vamos allá. Bien. Ya lo tenemos al 4. Vale. Y esto seguimos ahora, pues lo que digo, tenemos que seguir subiendo de equipamiento y tal. La tarjeta de desafíos, la verdad que me mola bastante. Lo que digo, ya tenemos una cosa completa. Nos ha dado 11 puntos, así que hemos desbloqueado nada casi todavía. Lo que digo, en nivel 4 ya desbloquearemos cositas. Pero esto ya está aquí a punto, lo de derrotar enemigos en el aire. Así que me lo saco en 0 coma. La verdad que me está gustando bastante lo que veo de Spiderman. Me parece muy top. El personaje creo que se han sabido currar bastante. Y lo que digo, ahora lo que toca es disfrutar e ir completando cositas. Y en este caso, pues lo importante, si miramos en objetivos, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora, básicamente, es completar otra zona de guerra para seguir avanzando con todo esto. Es simple, es sencillo, pero yo creo que merece la pena. Y luego ya sabéis que tenemos el regreso de Cloud con, en este caso, este evento. Que nos va a venir muy bien, pero primero os recomiendo que le veáis a Spiderman. E intentéis sacar un poco todo, ¿vale? Tenemos dos días para esta fase, pero yo estoy seguro de que vamos a conseguirlo, gente. Así que nada, de verdad, objetivos en movimiento, ya lo sabéis. Hay que completar una zona de guerra y a ver un poquito cómo va avanzando todo esto. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, dejad el buen like. Y nos vemos y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.